Alejandrina Varela, directora del Instituto de la Juventud del Estado, dio a conocer que durante todo el mes la dependencia ha efectuado diferentes actividades encaminadas a invitar a los jóvenes para alejarse de las drogas. Señaló que una mala decisión les puede cambiar todo su proyecto de vida. Estamos trabajando desde el tema de prevención, de haciendo conciencia en los jóvenes de que es muy válido divertirse, es muy válido tener ciertos momentos de diversión en las zonas características de su edad, pero hay que hacerlo de manera responsable, conscientes de que una mala acción que hagan el día de hoy les puede cambiar su proyecto de vida, su rumbo. Y es así como estamos trabajando con instituciones educativas y a través de las instancias municipales de la juventud en donde estamos bajando todos nuestros programas. Al día de hoy tenemos representación en 48 municipios, esto es un hecho histórico, nunca se había tenido tanta representación en los municipios del Estado en temas de juventud y el día de hoy estamos trabajando de la mano con el nivel municipal para llevar nuestros programas a todo el Estado. Alejandrina Varela refirió que el trabajo está enfocado en orientar a los jóvenes que consumen alcohol para que lo hagan con moderación, pues ese consumo se ha convertido en uno de los problemas más graves entre la juventud. Mira, el tema del alcoholismo que es una adicción de fácil acceso a los jóvenes, porque es una adicción se podría decir social, es ahí donde estamos trabajando, prácticamente dos de cada diez jóvenes han tenido algún consumo excesivo de alcohol, ¿qué se entiende con excesivo? Más de cinco copas en una sola ocasión, eso lo que queremos hacer es que se controlen, que lo hagan de manera responsable, eso es donde estamos trabajando ahí con ellos en el tema de las drogas fáciles. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.